Hoy, lunes 15 de abril, vamos todos y todas a la Plaza Caracas, al acto de proclamación de Nicolás Maduro como nuestro presidente electo. El pueblo una vez más ratifica su compromiso democrático y celebra junto a su presidente electo esta nueva victoria de la paz y la justicia. Acompáñanos a las 2 de la tarde para que juntos sigamos haciendo patria. Gracias por ver el video.